Nuestro hogar es un refugio donde nuestro corazón está seguro Nuestro hogar es tierra fértil donde el fuerte nunca es mayor que el débil Nuestro hogar es la esperanza donde no hay cabida para la arrogancia Nuestro hogar pequeño cielo un ejemplo niño de lo que yo anhelo Que lleguemos a su hogar que no exista división que tú y yo seamos uno Uno en Cristo y en su amor que la meta sea vivir por siempre unidos Nuestros hijos tú y yo Hay esperanza para las familias en Cristo Jesús como el número uno del núcleo familiar Se puede querido se puede hay esperanza hay esperanza se puede en el nombre del Señor Nuestro hogar lugar hermoso donde abundará el perdón y el apoyo Nuestro hogar fragante nido Pecador, amor y paz muy bien nutrido Nuestro hogar con mucho afecto Cubre por amor la falta y toma el reto Nuestro hogar a uno perfecto En poquito tiempo Dios lo hará completo Que lleguemos a su hogar que no exista división que tú y yo seamos uno en Cristo y en su amor Y la meta sea vivir por siempre unidos con nuestros hijos tú y yo Que lleguemos a su hogar que lleguemos a su hogar que no exista división que tú y yo seamos uno en Cristo y en su amor Y la meta sea vivir por siempre unidos nuestros hijos tú y yo Nuestros hijos tú y yo Se puede se puede con Cristo no solos vamos a darle gracias a Dios por nuestras familias Y quiero preguntar a todos que están aquí en este parque Cuantos levantando su mano le dicen gracias Señor por mi familia Familia es familia es algo especial Cuanto tengo puedo agradecer ¿Saben? Afortunado soy ¿Saben por qué? Tengo maravillosos padres Y una esposa amante Y una esposa amante Se llama Evelyn Y te lo debo a ti Gracias Gracias por mi familia Gracias por mi familia Gracias por mis hermanos Gracias por darme tanto amor A ver todos juntos Gracias por los que me rodean Soy parte de tu iglesia Soy parte de tu iglesia Te quiero proclamar Señor de todo corazón Gracias por darme un hogar Y quiero decirles algo A aquellos que han perdido sus hogares Se puede Dios es un Dios de segundo oportunidades Dios puede ayudarte Tienes en la familia de Dios una gran familia Pero pongan a Dios en primer lugar Solo se puede en Él Solo se puede en Él Miren Por mi propia fuerza Nada conseguí Lo provee yo Jesús Pues gozo De amigos especiales Grandiosos familiares Y te lo debo a ti Jesús Gracias por mi familia Gracias por mis hermanos Gracias por darme tanto amor Todos juntos Gracias por los que me rodean Soy parte de tu iglesia Te quiero proclamar Te quiero proclamar Aunque no comprendo Porque me amas tanto Dios Sé que no lo merezco Lo acepto y lo agradezco Gracias por mi familia Gracias por mis hermanos Gracias por darme tanto amor Todos juntos Gracias por los que me rodean Soy parte de esta iglesia Te quiero proclamar Dios del cielo Dios del cielo Dios del universo Gracias por mi familia Gracias por mis hermanos Gracias por darme tanto amor Hoy Hoy Gracias por los que me rodean Soy parte de tu iglesia Te quiero proclamar Señor Cubre nuestra familia con tu paz Gracias Gracias por darme un hogar Se puede Se puede en Cristo Jesús Se puede Amén En vez de 10 mil personas Que habían a 20 mil Porque todos cantaron Con el corazón Y los ángeles se unieron Me gustaría que pase lo mismo En esta noche Vamos a cantar esto juntos Es una oración muy linda Usted no necesita ya estar en la iglesia Para cantarla Cántela todo Dios está con nosotros En esta noche Vamos a cantar Dios Transformame En un santuario En una morada Donde tú vivas En mi alma En mi corazón Vamos a cantarlo Todos juntos Vamos a comenzar cantando El coro suave No hable Vamos a cantar Después que termine El programa Hablamos todo lo que sea Vamos a cantar Lo más bello Es escuchar el pueblo de Dios cantando Amén En santuario Puro y santo para ti Puro y santo Para ti Y que pueda A ver Santuario para ti Santuario Si viniste a morir Por salvar al pecador Si conoces mi pensar Tú me puedes Tú me puedes Transformar Otra vez todos Dios transforma En santuario Puro y santo Para ti Para ti Para ti Y que pueda A ti alabarte Santuario Para ti Que lindo, que lindo Se siente aquí Señor Líbrame Líbrame De tentación Y purifica Mi interior Lléname de tu Espíritu Oh Señor Quinta Quinta mi pecado Y mal Dios transforma Amén Puro y santo para ti Puro y santo Santuario Para ti Para ti Y que pueda A ti alabarte Santuario Para ti Ahora bien Perfecto Lo hicimos bien Cuantos creen Que Dios está aquí Esta noche Cuantos creen Que Dios tiene El poder De transformar Nuestras familias Y a nosotros Pues entonces Hagamos un coro Del alma Pidamos a los ángeles Que nos ayuden Y cantemos Esta oración Tres veces Todos juntos Dios transforma Dios transforma Amén Santuario Puro y santo Para ti Y que pueda A ti alabarte Santuario Para ti Para ti Otra vez Todos juntos Con ánimo Dios transforma Amén Santuario Puro y santo Puro y santo Para ti Que pueda A ti alabarte Y que pueda A ti alabarte Un santuario Un santuario Para ti Santuario Para ti La última vez Y esta vez Con todo Dios transforma Dios transforma Me En santuario En santuario Puro y santo Puro y santo Puro y santo Para ti Para ti Y que pueda Para ti Y que pueda Para ti Alabarte Santuario Para ti Que lindo Gloria a Dios Dios transforma En santuario En santuario Para ti Amén Amén Siento el sonar Sonidos De vientos Y lo siento Más cerca Más cerca Que el ayer Puedo oír Ya la trompeta Puedo ver Ya los salvados Pues el Señor Vendrá Señor vendrá Y los cielos Se abrirán Cuando Cristo Venga Arrando en sus nubes Los muertos Resucitarán Y se levantarán Y se levantarán Y todos los que estemos Aquí Seremos transformados Al clamor final Al clamor final Los cielos Se abrirán Cuantos Dicen Amén Que Cristo Venga pronto Pero vamos A prepararnos Y ayudar A nuestra ciudad La mayor cantidad De gente Que se entregue Al Señor Saben Las profecías Cumpliéndose Están Por eso Esta iglesia Se está haciendo Este esfuerzo grande Para alcanzar Las familias Y que encuentren Esperanza El pueblo escogido Persecución Tendrá Pero no hay que temer Jesús está Y estará con su pueblo Solo falta Poco tiempo Poco tiempo Todo indica Que está cerca La venida Del Señor Y al clamor final Los cielos Se abrirán Cuando Cristo Venga 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 En sus nubes En sus nubes Los muertos Resucitarán Y se levantarán Y todos Los que estemos Aquí Seremos Transformados Al clamor Al clamor Final Al clamor Final Los cielos Se abrirán Y ahora sí Vamos a cantarlo Todos juntos Es nuestra esperanza Cuando Cristo Venga Al clamor Seremos Transformados Al clamor Final Al clamor Final Los cielos Se abrirán Se abrirán Se abrirán Gloria Sea Al Señor Al clamor Final Al clamor Final Los cielos Se abrirán Los cielos Se abrirán Se abrirán Que Cristo Venga pronto